¡Suscríbete al canal! ¡Encantador, ¿verdad? Nuestro maestro está en camino hacia el Valle Jedi mientras hablamos. Algo que tú nunca tendrás la suerte de hacer. El otro no se parece ni nada. Tampoco luchan igual. ¿Dick? Es la energía. Y Gorg, lo contrario. Son el equilibrio en conflicto de los opuestos. Uno la voz y el otro el cuerpo. Esta combinación es mortal. Ok, ok, ok. Vení, venga, hijo de puta. Venga, venga. ¡No! Ah, no. No se puede. No se puede. No se puede. A ver, ponte uno. No te asustes, hijo de puta. Cállate. Hijo de puta. Te voy a ponerme el costumiso, carajo. No sabía que se pueden esconder, boludo. Cállate uno. Vení, hijo de puta. No, no es un bug, eh. No, no es un bug. No, no es un bug. Bien. Joder. ¿Pero qué? Ah, tampoco tienes que hacerte tanta mierda, hijo de puta. Joder. Ahora empecé a sobrevivir, eh. Que te hiciste bosta vos solo. No, no es una. Un día. Ponte dos. Ponte dos. Hijo de puta Ok Dale, uno de vida ¿Por qué no te vas a hacer la concha por mal? ¿Qué hay que hacer, boludo? No entiendo Acabo de matar a los dos, no me jodas que se buggeó mal El cerebro de 88 pesa más de lo que imaginaba Joder Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!